¿Coniciamos la otra? ¡Sí! Ok, pues muchas gracias. Dice... Es algo de lo nuevo de nuestro más reciente LP. Se llama... Hechicera. El recuerdo de su linda cara, aunque quiera no puedo olvidar. Y el embrujo cae en su mirada, en mi vida no puedo apartar. Han pasado muchas primaveras, mi cariño todavía espera. A que venga a pepundar en el flore, un jardín que solitario está. Hace tanto tiempo que se fue, y la magia de sus besos me impotente todavía. Hace tanto tiempo que se fue, y la fuerza de su amor es como extraña. Hechicera. 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 unya. Hechicera. Hechicera. Muchas gracias.